Magnificat, magnificat, álvaré a todo mi voz. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Magnificat, magnificat, álvaré a todo mi voz. Mon arme exalte, Señor, exulte mon esprit, álvaré a todo mi voz. Magnificat, magnificat, 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 álvaré a todo mi voz. 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 Magnificat, magníficat, álvaré a todo mi voz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!